El presbítero Francisco Correa Galván hace una invitación para la próxima Vigilia de Espigas que se realizará el día de mañana en la Capilla de la Comunidad de Adjuntas. Así es, como cada año, en este mes de julio, tenemos una actividad muy importante que es la Vigilia de Espigas. Esta es una costumbre muy antiquísima, desde el Antiguo Testamento se acostumbraba pues dar gracias a Dios por los frutos de la tierra. Y ahora en nuestros días tiene la misma finalidad, pero sobre todo no es solamente darle gracias a Dios por los frutos de la tierra, sino por los frutos de todo trabajo. Yo creo que todos tenemos mucho que agradecerle a Dios de lo mucho que Él nos concede, de los frutos que obtenemos a base de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro trabajo, pero también desde luego con el auxilio y la bendición de Dios. Es por eso que cada año invitamos a todos los fieles, no nada más a quienes trabajan en el campo, sino también a todos los fieles que quieran con esta celebración darle gracias a Dios por el fruto de su trabajo que han obtenido durante todo el año. La Vigilia de Espigas será el jueves 18 de julio en la Comunidad de las Adjuntas. Vamos a comenzar con una celebración de la misa a las 6 de la tarde en la Capilla de Puestecitos. Posteriormente de ahí haremos una procesión con el Santísimo hasta la Capilla de la Comunidad de las Adjuntas, donde al llegar comenzaremos propiamente con los ritos de adoración al Santísimo Sacramento. Invitamos a toda la gente que haga una visita a Jesús Eucaristía, a Jesús Sacramentado, y después los adoradores harán propiamente con su ritual la oración correspondiente a la Vigilia.